Yo no dudé ningún segundo en hacerlo, justamente estaba revisando las redes por un tema de consulta nuestras comerciales y vi la historia y nomás la escribí. Tampoco podía creerlo, pero bueno, fue un premio al esmero y la dedicación que él tiene. ¿Vos ya lo conocías al chico? Sí, lo conocía. Realmente yo sé que él tiene muchas condiciones como chico chico, como buen estudiante, como deportista y bueno, es como que le debía un premio a su esfuerzo, a su dedicación. Por eso lo hice sin pensarlo mucho. ¿Te conmovió? Sí, bastante. Como él y como debe haber muchos chicos seguramente. Esto es un puntapié a que todos por ahí valoremos que esa gente es nuestro futuro. Por eso yo lo hice pensando en eso y bueno, nunca pensé esta repercusión, porque viste que son esas cosas que vos ni dudás en lo hacés a veces, no sin pensarlo, sino en accionar rápido y bueno, estuvo un final feliz que yo creo que es un poquito de lo mucho que él se merece como muchos chicos como él. Para bien, en el buen sentido, ¿no? Él nos decía que recién estuvimos hablando y que no lo podía creer, que para él era un sueño, no terminaba de caer. Sí, vos sabés que le escribí por las redes porque yo no tenía su número y le dije, che, Laura, el autero acercate al local nuestro comercial a buscar tu bici nueva y me puse, che, ¿en serio? Sí, le digo, pasa tranquilo. Yo creo que eran ya ocho y media, ya comercialmente estábamos cerrando casi, así que bueno, fue con su mamá, con su hermanita, muy agradecido de algo que le hicimos de corazón, Lorenzo Motto lo hizo de corazón. Un gesto espontáneo. Un gesto espontáneo, sin pensar en la parte comercial y más en la parte, como te decía, de premio por su dedicación y su linda personita que debe haber, como te voy a repetir, muchos casos como él, pero bueno, yo lo miré desde mi punto de vista y es como que tenía que hacer algo. Sentiste que tenías que hacer algo. Exactamente, porque uno fue chico, uno también seguramente en su momento le ha hecho falta también y es como también te hace recordar un poco también tu infancia, chicos, viste que a todos nos pasó, viste que había muchos chicos en tu infancia que tenían muchas condiciones que muchas veces por no hablar o por no ver redes no se enteraban de estas cosas y bueno, y ahora que tengo la posibilidad de hacerlo estoy también como tranquilo conmigo y con él también. Franco, por último, bueno, Fuin, como decís vos, las redes sociales explotaron, en la página nuestra realmente fue un montón de mensajes y mucha gente que te agradecía el gesto porque la verdad que le diste como un final feliz a esta historia tan conmovedora. Sí, también quiero agradecer a la gente que escribió en las redes, que también donaban sus bicicletas. En mi caso, porque tengo pues la ventaja que soy comerciante, pero hay mucha gente que no es comerciante que también le ofreció su bici. Sí, también quiero destacar ese punto y hay que agradecer a esa gente también que lo ha hecho de corazón como lo hizo uno. Muchas veces tenés que dejar la parte comercial de lado y hacerlo más de corazón. Y como te voy a repetir, debe haber muchos chicos como él y mientras uno pueda vamos a ir ayudando a nuestra juventud que es nuestro futuro.